Baja confirmada Eliminen a todos, no deben hablar ¡Lanzo adhesiva! Nos hemos adelantado Baja confirmada ¡Acribillado! Baja denegada Baja confirmada ¡Contacto! Disparo ¡Va una granada! ¡Ve un combatiente! ¡Es historia! ¡Ve un combatiente! ¡Ve un combatiente! ¡Todo al modo claro en el video! ¡Invenen a un combatiente! ¡Aaah! ¡Blanco arado! Baja confirmada Baja confirmada ¡Granada! ¡Granada! ¡Ojo! ¡Granada! ¡Blanco armado! Dron cazador desplegado ¡Va adhesiva! Baja confirmada Baja confirmada Disparo efectuado ¡Enemigo! ¡Aaah! 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 Coordenadas para estampago recibidas en camino Paquete de ayuda aliado en camino Disparo efectuado Baja confirmada RCXD aliado en camino Granada, ¡ojo! Baja confirmada Baja confirmada Baja confirmada UAV a la espera de órdenes Es historia Baja confirmada Relámpago a la espera Baja confirmada Relámpago aliado en camino Gherfion 1-1 llega por el sur en 10 segundos Coordenadas para el relámpago recibidas en camino ¡Muévase! Efecto negativo, repito, efecto negativo Drone cazador desplegado ¡Un tirador! ¡Cúbran! Baja confirmada Baja confirmada Baja confirmada UAV a la espera UAV en camino Atención, UAV enemigo en camino Baja confirmada ¡Blancos! Relámpago a la espera Baja confirmada Gherfion 1-1-1 a sus órdenes Relámpago aliado en camino Paquete de ayuda aliado en camino Efecto negativo, repito, efecto negativo Blanco batido Baja confirmada ¡Muévase ya! Baja confirmada Drone de escolta en camino Drone cazador desplegado Blanco, espere valoración Baja confirmada Objetivos destruidos Baja confirmada UAV a la espera de orden UAV aliado en camino Baja confirmada Estos en el blanco, espere valoración Dos confirmados Paquete de ayuda aliado en camino Contando Baja confirmado Relámpago a la espera Impacto, espere valoración Dos confirmados Gherfion 1-1-1 a sus órdenes Relámpago aliado en camino Efecto negativo Baja confirmado Tres bajas estimadas ¡Amenaza! Baja confirmada Baja confirmada Baja confirmada Drone de escolta en camino Sin munición, esperen Baja confirmada Cambio UAV a la espera Baja confirmada ¡Lampo granada! UAV aliado en camino Todo bien, blancos destruidos Relámpago a la espera de orden Destruidos Baja confirmada Baja confirmada Gherfion 1-1 a sus órdenes Coordenadas para el lámpago recibida En camino Efecto negativo Efecto negativo Tres bajas Baja confirmada ¡Seco! Dron de escolta a la espera de órdenes Dron de escolta en camino Baja confirmada Baja confirmada Baja confirmada Baja confirmada UAV a la espera de órdenes Una baja confirmada Una baja confirmada Baja confirmada Baja denegada Sigan presionando Vamos por delante Paquete de ayuda Aliado en camino ¡Ultirad! Baja confirmada Baja confirmada UAV a la espera de órdenes R.C.X.D. aliado en camino R.C.X.D. aliado en camino R.C.D. aliado en camino